Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les voy a traer un nuevo video Después de que... O sea, no subo videos desde el año pasado, gente Bueno, ya sabemos que fue hace unos días Pero el día de hoy, pues por fin retomamos ya todas las cosas en el canal Y gente, los invito a todos los que estén viendo este video El día de hoy les traigo un video muy genial Un video super padre, lo pueden estar leyendo en el título Pero los invito a todos los que están viendo ahorita A suscribirse, gente Porque les traigo un tutorial de cómo subir accesorios a Roblox Sí, así como lo escuchan Que ustedes puedan vender sus ítems Que tú puedas crear tu ítem, no sé, una máscara No sé, una mochila Y ponerla a vender en Roblox Ese tutorial se los voy a traer próximamente Lo estoy haciendo, ya casi está listo Así que los invito a todos los que no están suscritos al canal A suscribirse, dejen su suscripción ahí ¡Vamos, vamos! Y pues antes de comenzar con este video Quería mencionarles, gente, que estamos haciendo una dinámica Ahorita Pues ya saben que yo tengo este grupo de Roblox Que se llama Android Facito Followers El cual, pues tiene bastante Robux Se venden muchas cosas Y pueden ver que tiene 5800 Robux Si yo le doy aquí Y desembolso único Pueden ver de que, pues tiene bastante Robux Y... Yo se los puedo mandar a todos Al que yo quiera Entonces, a todas las personas que estén viendo este video Gente, y me apoyen dejando su like Solamente les voy a pedir de que dejen su like Solamente les voy a pedir de que dejen su like Se suscriban al canal Y ya que estén suscritos Que activen las notificaciones Y las pongan en todas Luego que hayan hecho esto, gente Ya están participando Recuerden agregar un comentario En los... Obviamente en los comentarios del video Ponen el hashtag Participo El signo de más Y su nombre de Roblox O sea, ponen su nombre de Roblox correctamente Y yo simplemente me iré en los comentarios Y les estaré mandando Robux ¡Ojo! Otro de los pasos que les voy a pedir Es de que se vayan a los comentarios Digo, la descripción Y en donde dice Instagram Le den click Le den click al Instagram Que van a tener ahí en la descripción Y empiecen a seguirme O sea, ustedes les va a estar apareciendo así Ustedes simplemente le dan aquí en el botoncito azul De seguir Todos ahorita mismo vayan a seguirme a Instagram Vamos a llegar a 100 mil seguidores Yo sé que si ustedes Todos los que estén viendo este video Se hacen una cuenta de Instagram Si no tienen Y me empiezan a seguir El día de hoy llegamos a los 100 mil seguidores Así que pues nada chicos Todos corran a seguirme Que por cada que me sigan Y me estén dejando su like En las fotos Y todo eso Van a estar ganando Robux Voy a estar repartiendo Robux Entre todas las personas Que hagan estos pasos Como les digo Simplemente me van a pasar ustedes Su nombre de Roblox Y me voy a ir comentario por comentario Persona por persona A mandarles Robux Obviamente Recuerden unirse a mi grupo de Roblox Y obviamente también Escribir bien su nombre de Roblox Porque hay muchos que si están dentro de mi grupo Pero Escriben mal su nombre de Roblox No lo saben ni escribir ustedes Pues como quieren que yo lo Yo lo sepa escribir Entonces miren Esta persona si lo escribió correctamente Y les estaré mandando 100 de Robux Para que ustedes puedan comprar Lo que ustedes quieran Obviamente voy a estar dando Premios de 100 200 300 Voy a estar mandando Bastante Robux Así que todos ahorita mismo Empiezan a dejar su like A seguirme en Instagram A suscribirse al canal Y pues nada chicos Vamos a comenzar ahora si Con este video Y bueno chicos También mencionarles Y bueno pues ya comenzamos Con el tutorial Simplemente ustedes Para poder hacer lo que dice en el título Ya saben como conseguir Robux Este año nuevo Ya saben chicos Que pues Roblox Esta cambiando Cada vez salen nuevas cosas Y pues Roblox Pues como ya saben Va integrando nuevos eventos Nuevos accesorios Nuevas maneras de jugar el juego También juegos diferentes Todo cambia chicos Y el día de hoy También les traigo Un tutorial Completamente actualizado Para que ustedes puedan Canjear O obtener Robux Por este año chicos Para que ustedes sepan Las maneras Que están disponibles Ya que este tutorial Gente cada vez que salga Una nueva forma La cual ustedes puedan Obtener Robux En Roblox Aquí se va a agregar O sea es un tutorial Como se puede decir Inteligente O sea se puede decir Que es un tutorial Que es como una guía La cual si se cambia Algo nuevo O sale algo nuevo Se actualiza Entonces pues se las voy a estar Dejando en la descripción Gente para que todos vayan Y pues vayan Y corran Y la Y vayan a canjearla La guía Se las voy a dejar En la descripción Va a decir Robux Aquí o también Se lo voy a dejar En los comentarios Fijados Ustedes simplemente Le dan click Lo van a tener En la descripción Del video Y pues los voy a estar Mandando directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech En donde gente Pues te enseña Como conseguir Robux En Roblox 2023 En donde pues Vamos a bajar Un poco Y pues te va a explicar Todo lo que debes saber Para como conseguir Robux en Roblox La verdad se las recomiendo Obviamente yo les voy a decir Algunas cosas Que yo he leído De esta guía Ni siquiera la he leído Completamente Porque está extensa Y tiene muchos apartados Incluso por ejemplo Si bajas tú Y le das aquí En 5 maneras de ganar Robux Le das click Y te manda A otro tutorial Donde te enseña A conseguir Robux También Así que pues nada chicos Les voy a estar dejando En la descripción Para que corran Y la lean Pero tiene de todo Tiene tutoriales gente En donde te enseña Hasta de como Meterte a una sección Disponible en Roblox Que tú le ayudas A Roblox A vender ítems Y te dan comisiones De Robux También la sección De reclutamiento Muchos ya han de conocer Muchos no Esta es una sección O un foro oficial De Roblox En donde Hay personas Que están pagando De 10 mil A 100 mil Robux Incluso yo acabo De entrar a esta O sea acabo de ver Esta nueva opción Esta que acaba De abrir Chain De que está pagando De 10 mil A 100 mil Robux Por una persona Que le ayude A Está buscando Como un tipo Desarrollador Una persona que le ayude A desarrollar su juego Entonces como les digo La verdad es una tremenda locura Hay muchas oportunidades En Roblox Y si tú quieres saber Cuáles son Pues ve al artículo Que vas a tener en la descripción Muchos me preguntan Quería contestar esta pregunta Muchos me preguntan Android como puedo conseguir ahora Robux Ahora en el 2023 Pues la respuesta Está en la descripción Vayan ahí Y pues Incluso este sitio Tiene bastantes Apartados Se puede decir Por ejemplo aquí Te enseña Como crear tu propio juego 2023 Como reembolsar en Roblox 2023 Y de todo Así que pues nada chicos Se los recomiendo mucho El link lo van a tener En la descripción Los quiero mucho Adiós